Esta es la feria de tecnología y vamos a ver los últimos avances que hay en tecnología, en industrialización, aquí podemos ver unos postes de energía solar para la iluminación de las calles, me parece muy interesante también el reciclado de las botellas, toda la tecnología que hay, las máquinas para reciclar y hacer el electrostado o el reciclaje de las botellas o elementos plásticos, que va a ser un elemento muy importante para la estructura de los postes y de contaminantes muy comunes. También vemos tecnología para usar ese mismo reciclaje, para hacer bols o canecas o otro tipo de dispositivos plásticos. También en la feria se ve un poco de tecnología industrial, en la maquinaria, de todos los avances que van saliendo ahorita en este momento. Ahora en este pabellón vamos a ver lo que es la tecnología de escaneado 3D. ¿Sigue para todo tipo de piezas? Prácticamente casi todo tipo, todo depende del tamaño, todo depende del escaler que uno esté utilizando. Entonces tenemos cuatro soluciones de las cuales cualquiera se puede adaptar de pronto a lo que necesites. ¿Qué haces? Trabamos en una constructora y firma de ingeniería. Entonces algunas veces necesitamos escanear unas piezas así rápido. Nosotros podemos ofrecerte el servicio de escaneo si quieres. ¿Ah, sí? Sí. De hecho nosotros o distribuimos el escáner o te lo podemos ofrecer también el servicio de escaneo. Hay veces uno pues está ocupado o es para algún proyecto en común. Sí, es para proyectos. Entonces pues no vale la pena no hacer una inversión de estos. ¿Y esos también son escáneres? Sí, señor. Nosotros tenemos el escáner que tiene allí blanco, el escáner que ya tiene allá. Que tiene las manos. Exactamente. Y tenemos otros dos más que no nos tenemos acá. ¿Y ese que está allá qué es? Es un auxiliar para uno de los escáneres que no tenemos acá. Que es ese escáner que se ve allá como una bolita. ¿Y este que también le escanea la cara? Sí, escanea partes humanas. Exactamente. Ah, ya queda allá arriba. Entonces se ven muy bien las facciones. ¿Y después uno lo puede imprimir en 3D o...? Exactamente. Ah, está muy bueno. Claro que sí. ¿Y qué precio tiene uno así? Ese que él tiene en la mano vale unos 11 mil dólares. Que ella tiene en la mano vale unos 70 mil. Eso depende, por eso como te digo... En la feria también podemos apreciar sistemas térmicos que nos transmiten automáticamente la información de cualquier dispositivo, tubería o maquinaria. Nos la transmiten al celular, vía Bluetooth o vía Wi-Fi. Esto se utiliza mucho para mantenimiento industrial, en plantas industriales, en sitios comerciales o para hacer inspecciones de ingeniería. Existen muchas herramientas novedosas, incluso sistemas que nos permiten ahorrar energía y también sistemas para medir la refrigeración de equipos industriales y mandarnos los reportes vía correo electrónico o vía una aplicación. Son productos muy buenos y novedosos que estamos mirando en la feria. También encontramos tecnología en la medición del pesado de camiones. La hace automáticamente y lleva los reportes en el computador. También encontramos la feria tecnología para aislantes térmicos en tuberías de construcción. Todo lo que tenga que ver con materiales, aislantes térmicos, parece muy bueno estos productos, que son también de innovación. Encontramos también maquinaria corta o láser y ustedes solo tienen su modelo, lo imprimen y les corta en papel exactamente, muy bueno. Algo que nos pareció curioso en la feria son los equipos de termometría infrarroja, los cuales les muestran a ustedes en la pantalla todos los que van pasando el sistema de temperatura vía infrarrojo y les van marcando en la pantalla cada persona la temperatura. Esto tiene muchas aplicaciones en ingeniería, sobre todo cuando vamos pasando en sistemas industriales con maquinaria o necesitamos hacer inspecciones en aeropuertos. Es un producto excelente y de tecnología. Encontramos en la feria tecnología también muy buena para la impresión láser sobre el rotulado metálico o sobre rotulados plásticos. Para empaques, acrílicos o piezas metálicas. La tecnología es muy buena porque es de precisión y nos sirve para marcar o hacer piezas simultáneamente de metal o hacer marcar. En esta feria de tecnología podemos ver los últimos productos de tecnología. En este caso, pues todo lo que ustedes pueden hacer con sistemas neumáticos, pueden hacer hasta un robot en forma de dinosaurio como el que estamos viendo. Es súper interesante como lo hicieron y como está funcionando atrae mucha gente. Estas son las cosas de tecnología que se pueden usar para hacer el bien, novedosas y atractivas. Esto es lo que nos dedicamos. Esto trae muchas personas y espero nos sigan en el canal. No se pierdan la segunda parte de estos videos de tecnología en la feria industrial. Síganos en nuestro canal y no pierdan la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!